Como aquella mujer que con lágrimas lavó tus pies Así quiero ser Como el perfume derramado a tus pies Así quiero ser Esta es mi adoración Esta es mi adoración Quiero ser un perfume a tus pies Darte todo a ti Todo a ti Y adorar sin reservas mi rey Como fremda que rosa Hoy para ti Hoy para ti Mi deseo es adorarte más y más Hoy más que ayer Creado yo fui para exaltar tu nombre En tu nombre Esta es mi adoración Esta es mi adoración Quiero ser un perfume a tus pies Darte todo a ti Todo a ti Todo a ti Hoy para ti Hoy para ti Precioso Hermoso Hermoso Jesús Jesús Precioso Todo a ti 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 Y adorar sin reservas Y adorar sin reservas Mi rey Como ofrenda quiero ser Hoy para ti 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 Hoy para ti